¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos equipo que vamos a la final! ¡Vamos a ser como mi campeón! ¡Un malecha campeón! ¡Esa es la prisión! ¡Un malecha campeón! ¡Esa es la prisión! ¡Un malecha campeón! ¡Vamos a darle las gracias a Gandía10 por ese vídeo que hizo dedicado a mi canción ¡Un malecha campeón! Bueno pues estoy aquí con Luis, un valencianista de corazón, lo sé yo y quería daros el mensaje de que siempre AMUND! ¡AMUND! ¡Listo! Bueno, son las 6 menos 10 O sea, todavía faltan Más de 3 horas para el partido Pero mirad ya la gente ahí Bueno, estoy yendo justo No sé si os sonará este túnel Este es el túnel de cuando empieza el videoclip Sobre Valencia Un balenzople de gloria Ha vengo fui a goñar La infusión que le acompaña, dan imágenes al final No ocurres más demanar, que si tan sols volé un gol Y de arriba no sacré un pedazón, ya me casó Un valiente campeón La verdad que se va a ver genial, aquí desde primera fila Y bueno, mucho ánimo, vamos a hacer todos fuerza Y seguro que el Valencia se clasifica, vamos allá ¡Vamos Chaco Péagrande! Cuidado con esta falta que va a votar Canales o Joaquín Que los dos tienen un guante en su pie Vale, hay que sacarla Hay que sacarla fuera, fuera, fuera Dale, vamos Vale, hay que sacarla, hay que sacarla Vale, fuera Fuera, fuera, fuera Vamos, despejamos Eso fuera Vale, vaya, no se lo hace Bueno, estamos en el descanso del partido 0-0, de momento estaríamos clasificados Así que va bien la cosa Pero bueno, vamos a ver si metemos un bolito más Y así nos pasamos a furos Lleva, que empiece la segunda parte, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos equipo! Venga, Wads otro centro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Kaby! ¡Vamos, manejo! ¡Vamos, manejo! ¡Vale, manejo! ¡Vale, manejo! ¡Vale, manejo, saluda! ¡Bola Olímpico! ¡Bien! ¡Ese saludo, muy bien! ¡Primero, parejo! ¡Vamos, parejo, vamos! ¡Ese gol! Minuto 82 y 1-0. ¡Venga, que la final es nuestra! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Vestalla Ruge! ¡Pita ya! ¡Vamos! ¡Villa, Illa, Illa! ¡Nos vamos a Sevilla! Vamos, equipo. ¡Vamos! ¡Vamos, Pita, Pita! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Nos vamos a Sevilla! ¡Illa, Illa, Illa! ¡Nos vamos a Sevilla! No es teofónico, pero esto hay que cantarlo, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo. ¡Vamos allá! En cada estadín, para que triunfes, te animaré. ¿Cómo dice? ¡Avención! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! Buena noche mágica, impresionante la que se ha habido aquí en Mestalla. Estoy súper emocionado por todo lo que ha pasado. Y bueno, ahora sí, ahora hay que ir ahí a Sevilla, dejarse la piel, y vamos segurísimo a ganar esta Copa, porque con esta fusión se puede todo. Así que todos unidos vamos a conseguir que seamos un Valencia campeón. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! 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 ¡36, Casca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y bienvenidos! que diga, que si se acerda desde yo, que antes ríes la canzón, orgullosos de que son, de Valencia, club de futbol. Mestalla quiere la copa.